Tessistore Perú Tessistore Perú Tessistore Perú Tessistore Perú Bueno gente como están? Tessistore Perú Bueno la gente, mucha gente se preguntara por que no he estado subiendo videos ultimamente Es que he tenido algunos inconvenientes con mi maquina que podía hacer los videos y otros proyectos personales que he estado desarrollando pero a partir desde ahora ya se supone que todo iría bien y la continuación de los videos se... bueno, se seguiría dando, no? Eh... Bueno para decirle a los... a nuestros suscriptores, son más de 400 ya, bueno no esperaba tantos ni tanta acogida de los primeros videos pero gracias muchachos todos estos suscriptores me hacen sentir de que, bueno, les interesan los temas que he estado que he estado subiendo acerca de como desarrollar algunos videojuegos o como... como usar algunas herramientas para usar como Altra Engine y otras... y otras cosas más bueno, pero esta... esta vez es eh... la ocasión de enseñarles una página muy curiosa la que... la que actualmente muchas personas están que hablan pero la mayoría me dice que no sabe ni como registrarse, ni que cosas poner ni como se hace es una página para... para... como se dice... es una página de tráfico como si tráfico de datos de... de página osea ahí nos muestra publicidad nosotros le damos click a la publicidad y... la empresa esta gana y nos da un porcentaje de sus ganan como funciona esta página bueno, por acá la tengo bueno, esta página bueno, nos registramos ya les voy a enseñar como registrarse eh... bueno, nos registramos bueno, pues por ejemplo este es un ejemplo, ¿no? nos da una publicidad acá como lo vemos acá en la pantalla esta publicidad es CD Baby nos da un tiempo de carga y cuando termine el tiempo nosotros le damos a... a un click determinado que ya... como les digo más adelante voy a proceder a enseñarles y pues nos van a pagar miren, como... como ven actualmente yo tengo un... un total de un dólar... ciento treinta y dos para decirles que también la página... esta página paga a partir de los dos dólares ya... ya he cobrado ya mis primeros dos dólares y les aseguro que sí... que sí funciona, ¿no? sí, sí he estado... he estado probando todo eso y todo... no hay ningún inconveniente porque hay algunas páginas que son de la misma para hacer tráfico pero que nunca pagan siempre dicen pago a partir de los diez dólares y cosas así pero jamás pagan es un engaño pero esa no... eh... eh... lo he usado de esos dos primeros dólares bueno, para mi cuenta de Steam la mayoría lo necesita para eso para comprar juegos o algunas otras cosas que consta que también se puede anclar a una tarjeta de crédito y comprarlo en la vida real eh... como ven bueno, yo ya he gastado algunos... algunos centavos de acá en algunas cosas que he comprado en un dólar con 65 ya pero ya he gastado acá mis primeros dos dólares eh... bueno... primero vamos a... a enseñarles cómo registrarse porque eso es lo principal bueno, primero tienen que... para eso tienen que contar con una dirección con una cuenta de Paypal porque... bueno, es la cuenta una cuenta que yo uso y es una... una de las cuentas más conocidas ¿no? también hay otros medios de pagos pero nunca usado y no podría... no podría certificar que sí son confiables bueno, venimos a la página de Paypal googleamos Paypal ponemos el primer enlace bueno, nos dice la protección que necesitas registrarme en registrarme nosotros le vamos a poner acá en cuenta personal cuenta de negocios ¿no? cuenta personal registro sin costo vamos a escribir una dirección que conste que la dirección tiene que ser gmail bueno... no es necesario para el Paypal el gmail pero sí para el TrafficMonster por alguna extraña razón no aceptan ninguna cuenta con Hotmail ni Outlook ni nada de esas cosas siempre usen gmail eh... bueno ponemos acá nuestra cuenta en gmail y... nos vamos a nuestra cuenta gmail y nos va a pedir que confirmemos un mensaje de confirmación no necesitan acá para este paso ingresar ningún número de tarjeta ni alguna cuenta bancaria ni nada solo se van a registrar en Paypal una vez que se van a registrar en Paypal y su cuenta que lo... bueno la cuenta a registrar en Paypal está en gmail vienen acá bueno... yo les voy a dejar abajo un... un enlace acerca de esta página y cómo hacer... eh... le dan click por favor bueno... ese es para... para que sean mis referidos bueno... ya les explicaré más adelante cómo funciona eso de referidos pero... al ustedes darle ahí me apoyan a mí eh... dándome algunos... algunas publicidades extras para yo poder ver y también ganar un poco más de... de centavos, ¿no? bueno... a la dirección que les voy a dar le va a aparecer esta página le dan a... registrar en registrar acá les va a salir el... bueno... el... enroller que sería el... como decirle... un patrocinador va a salir supuestamente acá mi nombre van a... bueno... van a llenar la información de aquí en adelante de... personal information personal information que... first name que vamos a colocar... bueno... los nombres reales, ¿no? porque... como les digo no hay de nada de qué preocuparse porque... yo he puesto mis nombres reales todo y me paga normal no hay nada de qué temer eh... nombres, apellidos un teléfono referencial acá... una... un email adres y para repetir el email eh... tienen que colocar Gmail bueno... les digo que yo he colocado primero coloqué mi misma cuenta con la que... que me creé mi PayPal y no me lo aceptaba al principio siempre hay algunos problemas eh... como hay miles y miles de usuarios que han descubierto esta página y están entrando de forma masiva parece que por algunos momentos se cuelga el servidor y no acepta o se... no sé qué pasa pero... yo cuando recién me registré como referido de alguien también un amigo mío me dijo para hacer su referido y me enseñó a usar esa página eh... cuando yo entraba acá en mi email adres no... no me recibía o sea me decía de que debo de ingresar un Gmail habiendo ingresado un Gmail y que... el IP ya está siendo usado por otra persona o cosas así se... 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 se bloqueaba estas cosas bueno... después de intentar varias veces porque si es que no les sale entonces quiero que dejen por una hora o dos horas y luego vuelvan a intentar ingresé lo mismo y me acepto normal bueno... acá ingresamos un Gmail recuerden Gmail acá Gmail acá todo funciona con Gmail justo acá lo dice por favor no... no usar Hotmail Messenger o Bloglive todas estas cosas puro Gmail si no tienen un Gmail creense un Gmail googleen crearse un Gmail bueno... acá ponemos nuestro nombre de usuario el que queremos ingresar bueno... colocan el que ustedes quieran ahora acá definen su contraseña la contraseña que ustedes quieran acá... una cosa una cosa muy importante el setup WinGrow o... el código de... de retiro como se diría ¿no? eh... acá vamos a colocar un número de seis cifras bueno... acepta desde cinco seis o siete pero... yo uso de seis cifras que va a ser suyo personal nadie lo tiene que saber porque con este de acá ustedes van a retirar a la hora que retiran ustedes su... su dinero que van a tener eh... de centavo en centavo les va a pedir su... su... su contraseña bueno... en este caso les va a pedir solo su... su código de retirada porque ya van a estar dentro de... de su traffic monzo ¿no? eh... acá normalmente por ejemplo 1,1,2,2,3,3 repiten 1,1,2,2,3,3 y... esto se lo tienen que aprender porque esto les piden cuando van a retirar su... su dinero ahora... eh... no van a colocar nada acá nada acá acá sí el email que confirmaron su Paypal que es Gmail por cierto también lo colocan acá como les digo yo coloque acá un Gmail y el mismo Gmail lo use acá y acá y no me aceptaba me tuve que crear un Gmail extra para poner acá y el Gmail de... de la confirmación del... del Paypal lo puse acá si a ustedes les funciona el mismo del Paypal acá no hay ningún problema lo usan el mismo ahora le dan acá le dan a este check y le dan acá para ver si es que no son un... un robot como es una validación ahora luego que ya se... ya se... ya se... ya se registraron se van a loguear ¿no? van a escribir su username su password colocan acá el... lo que les sale mp712 y entra bueno la página de entrada siempre les va a salir una publicidad y que esperen algunos segundos esperan que llegue el contador a cero para que le den click acá y le dan... ya esta es la página principal acá se van a ver sus ingresos acá va a estar su código de referidos o sea si es que ustedes quieren que otros de sus amigos sean sus referidos para que ustedes también ganen un porcentaje de lo que ellos están ganando sin afectar al que está usando su referido por ejemplo yo acá he sido referido de... de un amigo mío que me ha enseñado a usar esta página y en agradecimiento a eso pues he sido su referido y yo por un porcentaje de lo que yo gano él lo gana igual o sea no me quitan nada a mí pero él gana un poco más de lo que... por yo dar algunos clics acá ahora cuando ustedes recién ingresen van a tener esta de acá este recuadro es muy importante y lo van a tener en rojo o sea este es para... ustedes van a tener que entrar acá y le van a dar... van a hacer este proceso diez veces para... acá le dice para... para que puedan recién eh... tener habilitadas las opciones para que puedan cobrar un... los centavos que necesitan bueno, esta es una pregunta que aprovechando esto que me decían varios eh... pero cuánto se gana nunca voy a ganar nada porque pagan por centavos es cierto algunas páginas que yo he estado investigando pagan muy poco pagan 0,0001 por cada publicidad más o menos en un mes llegas a los dos dólares con... ah... no sé a ver... dos dólares con noventa creo que llegas cada... cada dos meses por ahí más o menos es muy muy poco lo que pagan pero esta página paga bueno, en consideración al resto de páginas de las que pagan realmente esta es una página que paga bastante porque más o menos al mes sacas un promedio de 9 dólares como 80 o sea... si es considerable ¿no? solo dando clics clics, clics, clics que no les va a tomar ni más de... de 5 minutos a ver... ¿qué vamos a hacer acá? acá a ustedes les va a aparecer así en rojito y le van a dar click a Start Surfing le van a dar a Start Surfing y acá les va a aparecer un contador esperan que este contador llegue a cero bueno, acá les va a salir publicidad publicidad, publicidad que no es necesario que vean otras páginas es necesario que estén acá pendientes esa no pueden hacer cualquier cosa entrar a hacer su... no sé, conversar en Facebook lo que quieran y hasta que llegue el contador a hacer bueno, acá nos dan... ¿qué tenemos que hacer acá? tenemos que escoger una imagen la primera imagen que se repita bueno, acá vemos que hay dos imágenes repetidas este de acá bueno, es una un poco más de tamaño pero son repetidas escogemos la primera esta le damos acá y... le damos en next, próximo sitio y acá ya nos contó una vez tenemos que hacer 10 acá que salga el contador en 10 que salga en 10 y ahí podemos recibir a hacer hacer bueno, acá como ven es una publicidad lo podemos pausar y podemos seguir haciendo nuestras cosas cotidianas hasta que el contador llegue a cero acá seleccionamos esta se repite con esta seleccionamos y seguimos ese procedimiento ¿no? cuando acabemos ya de hacer las 10 le damos ya no en next sino acá en back to account ahora cuando ya estamos a esto bueno, ahorita siendo las 12 y 29 no han dado todavía créditos para poder ganar normalmente los créditos aparecen acá en esta parte abajito del star surfing aparecen por acá de colores los verdes son los que dan más o sea, dan 0,01 centavos hay rosaditos que dan 0,001 centavos y hay celestes creo si celestes que dan 0,005 centavos ahora eh aparecen varias publicidades ustedes al dar click y esperar que esperar el mismo tiempo y poniendo que no son un bot eh tranquilamente ganan ganan por ejemplo este dólar 32 lo he ganado en 5 días haciendo estos estos clics o sea no es tan nada mal y eso es que algunas veces eh no se la página se colgaba y no podía no podíamos retirar nuestras nuestras ganadas bueno una vez que que ya hicieron eso para retirar lo colocan acá en windrow bueno se puede retirar a partir de 2 dólares ponen en retirar les va a aparecer que escriban su su código el código que ingresaron se acuerdan que les dije de 6 dígitos y ya pueden retirar bueno eso es todo eh bueno ah no 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 estaba olvidando los referidos como así los referidos los referidos son los amigos que van a entrar a esta página gracias a ti o sea tú les estás diciendo que tú has sido el el causante de que entren a este sitio van a hacer le van a dar este código a sus a sus amigos sus colegas y ellos darle clic ya van a ser sus referidos bueno de que más me estaba olvidando de de mencionarles aparte de los referidos que ya saben por ejemplo yo soy referido de de otra persona de por ejemplo mi amigo Eduardo que me ha que me ha me ha enseñado a usar esta página y por ejemplo mis ganancias no se disminuyen nada o sea no 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 tiene nada que ver que seas referido de alguien que que le vas a dar una parte de tu de tu trabajo al otro no 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 nada que ver lo único que haces es que a él le van a dar un poco más de publicidades ya que tú has sido su referido es como ayudarle a él a como hacer más 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 clics ¿no? eh ¿qué más? ah me estaba olvidando las las fechas bueno las las horas a las que salen las publicidades son normalmente a las 8 de la mañana bueno ahora en Perú 8 de la mañana eh a las 8 de la noche y a las 11 o 11 y media de la noche salen bastantes publicidades acá a estas horas ustedes pueden entrar y darle clic como les digo más o menos este de acá es lo que ha alcanzado en en 5 días haciendo clics constantes algunas veces no vinieron algunas veces vinieron más de lo debido también hay algunas veces que vienen más y pues eso es todo ¿no? para informarles acerca de esta página y muchos que me estaban preguntando acerca de cómo seas hasta un próximo video